La Cámara de la Realidad Emocional Buenos días a todas y todos Dando continuación a la Cámara de la Realidad Emocional Que todos los meses está realizando la Universidad de la Maza Pábal Hoy el tema que nos convoca es política pública En el tema de seguridad Casi que habría que decir en seguridad Pero bueno, ese es el tema que hoy nos convoca Para el momento en que todos conocemos La situación que vive el país Una situación de, según la fuente Entre 14, 15 muertos diarios Hay fuentes que hizo que en los últimos días Ha bajado la cantidad de saniciatores diarios Pero de todas maneras Es una situación bien compleja y difícil Aquí mismo en la Universidad de la Maza Pábal Hay cinco estudiantes Que han sido asesinados En estas vorágenes de inseguridad Y de enfrentamiento entre la policía Y las fuerzas amadas con los grupos delincuenciales Cuando y heridas Hoy tenemos el honor De contar con nosotros Y hablarnos sobre el tema Darnos su cumpleaños A América Romualdo De la Concertación Feminista Prudencia Yada Miembra del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana Y al Pastor Mario Vega Pastor General de la Iglesia Elin, también miembro del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana Y por supuesto También tenemos al Vice-Rector de la Universidad Luterana Salvador El Licenciado Roberto Luque Los invitados van a ver sus palabras sobre el tema Y después convocamos a todos los presentes A que pregunten, cuestionen Creo que la idea de la Cátedra es esa Que entre todos podamos construir Por lo menos ideas O recomendaciones O lo que puedan salir en beneficio de La sociedad salvadora en general Y de caminar hacia el fin de esta situación Que abluma el salvador De manera realmente Yo diría que casi que aplastante Esta sería mi introducción Y yo cedería la palabra A América Romualdo De la Concertación Feminista Prudencia Yada Para que ella nos dé su punto de vista Sobre esta situación Buenos días Es un gusto para mí Estar en esta universidad Y estudiando este Este local No había venido tanto Este lugar está construido Pero me agradecería a agradarle Y compartirlo con estudiantes Y estudiantes de la universidad Yo quiero comentarles Por qué la Concertación Feminista Prudencia Yada Participa en un espacio como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana De Convivencia Y porque generalmente la seguridad ciudadana Tiene rostro de hombres Digamos Generalmente se piensa que es un asunto de los hombres Y no es un asunto de las mujeres Generalmente las cifras que se manejan Van más por el indicador de homicidios de hombres Pero otro tipo de indicadores de situaciones delincuenciales Que afectan igualmente a toda la población Entonces nosotras como Concertación Decidimos estar en este espacio Para intentar poner nuestra visión al respecto Que realmente las mujeres en el Salvador Viven situaciones de inseguridad Muchas de esas situaciones de inseguridad Que las mujeres viven Están también en los ámbitos privados Donde generalmente las políticas de seguridad No intervienen A que me quisieran simplificar Hemos mantenido una discusión Digamos Sobre el indicador de homicidio Digamos Por muchos años Con diferentes funcionariados Digamos Desde los años 90 Digamos Con funcionarios de seguridad pública ¿Por qué? Porque efectivamente Nosotras llevamos un indicador Que se llama feminicidio O sea Nosotras llevamos Un corteo De las mujeres Que son Asesinadas En razón De ser mujeres Que no tienen feminicidio Generalmente se nos dice Pero esa cifra es un baja Sería más o menos Como el 10% De los homicidios De los hombres Pero nosotras decimos El hecho De que sean menos mujeres Las que son asesinadas No quiere decir Que la política pública No se va a encargar Y no va a haber El fenómeno Por otra parte Hay que analizar Que ese fenómeno Tiene una particular Saña Digamos Contra las mujeres En el sentido De que en los casos De homicidio De las mujeres Hay también En muchos de los casos El delito De violación O sea Es violación Presencia de muerte Entonces La forma En que las mujeres Mueren También Supone Un Un daño Un daño Intencional A A esas mujeres A lo que nosotras Llamamos Misoginia Que tiene que ver Con esa idea Y ese odio Y ese destrezo De las mujeres Entonces generalmente Nosotras Siempre Estamos poniendo A la discusión Que también Los homicidios Hacia las mujeres Y el feminicidio Deben ser Parte De la política Pública Por otra parte Digamos Ver Cómo Afecta Diferenciadamente Las situaciones En este caso Nosotras Llamamos Situaciones De conflicto Social Que sería Como el fenómeno De las pandillas En El Salvador A las mujeres Y hay un dato Que es significativo Digamos En el momento De la tregua En lo que se llamó La tregua Nadie sabe Si es un mito Si es una leyenda Si existió Pero bueno En el momento De la tregua Se estableció Una discusión De homicidios De hombres Porque es el indicador Como Como que siempre Está posicionado Pero A la vez Tú puedes comparar Que esta Disminución De homicidios De hombres Se vio compensada Con un aumento De violación Sexual Relacionada Con el fenómeno O sea Que aparentemente Se hizo Un intercambio De 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 delitos Digamos Como no se podía Matar A otros Por la tregua Entonces ¿Cómo Cómo Cómo Aparecemos O cómo Mantenimos Una sensación De inseguridad Y generalmente Es a través De la violación Sexual Entonces ¿Ves? Y comparar Si alguno Tiene como 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 la idea De hacer Un estudio Un análisis Comparen Esos dos Esos dos Indicadores Disminución De homicidio O aumento De violencia Sexual Como Delitos Cometidos En cierta Temporalidad Teniendo en cuenta Que la violación Sexual Que se denuncia O se reporta Afecta Principalmente A mujeres A niños Entonces Esas son Partes De lo que Nosotras Intentamos Establecer Digamos En un espacio Como el Consejo Porque digamos En el Consejo Se da información Especialmente La Fiscalía Tiene una Contabilización De delitos Que se cometen Ellos dicen En El Salvador Hay 20 Delitos Que más se cometen Y Dios Tiene Encontrado Esos 20 Delitos Que más se cometen Están Contabilizados A través De denuncias Realizadas ¿Verdad? Porque nuestro sistema Generalmente Contabiliza La denuncia Recibida O sea La capacidad Que la población Tiene de denunciar Eso generalmente Refleja Un porcentaje Del fenómeno Real Porque hay mucha Población Que no denuncia El delito Que se comete Contra ella En cambio Los homicidios Son un tanto Cierto En cierto momento Porque aparece Digamos Lo que sería El cuerpo Del delito Que es el cadáver Pero también Durante la tregua Digamos Se dio Un tendómero También De desaparición Entonces Subieron las desapariciones Disminuyeron Los homicidios De esa desaparición Puede ser Ocultamiento Del cadáver No necesariamente Es que No haya habido Un homicidio Pero todo esto Es bien relativo Y especialmente En las políticas Se adoriva Más Cuando Estos hechos Están relacionados Con los hombres Más Que si están relacionados Con las mujeres Entonces En este Que le estaba Hablando De lo que Llevan Totalizado De los 20 delitos Que más se cometen En El Salvador Teniendo en cuenta La denuncia De la población Hay delitos Como Las amenazas Como las lesiones Que son los que más Se cometen El problema De nuestro sistema Es que No desagrena Por sexo La víctima De esos delitos Te da Solo la cifra Absoluta Yo no puedo decir Si el curso que cometieron 10.000 delitos De amenazas Tienes Pero en las personas Afectadas Si no Generalmente Si no te dan Una desagregación Por sexo Automáticamente Pensás Que la población Que está siendo Afectada Son los hombres ¿Verdad? Automáticamente Por 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 las lógicas Que tenemos En nuestra En nuestra Forma de pensar Entonces Es importante La desagregación ¿Verdad? Porque generalmente Entonces Se van a hacer Políticas Que no van a obedecer Al llegar A las personas En concreto Por eso Hay Una Reflexión Digamos En el proceso De que Se debe Tener una información Una desagregada Más Más ubicada De que Geográficamente Para poder Realmente Tomar Medidas Efectivas Entonces Estas son Valoraciones Que nosotros Hacemos Pero Bueno También En el proceso Hay Como Una idea De Seguridad Más amplia Que solo Proteger Del delito O sea Hay otras inseguridades Que Que rodean A la población Inseguridades Sociales Y el Consejo Hay una visión De la seguridad Es una banda De forma Amplia Y por eso Es que Se discute También Que las Políticas Políticas Preventivas Y especialmente El plan Exactador Seguro Tiene Como propósito O El enfoque Más Más Fuerte De Inversión Lo tiene Colocado En la prevención Pero En la prevención Nosotras Solemos Ser Críticas De la Prevención Porque Muchas Veces Las Políticas De Prevención Se vuelven En políticas De Tratar Por Prevenir Ante El Delito O sea Que Van a Ser Enfocadas En Población Joven Especialmente Hombres Para que No se Volvan Delinquentes Digamos Como Idea General Entonces Nosotras Somos Bastante Críticas De Eso Porque Eso Hace Que Las Mujeres Jóvenes Sean Invisibles También En Las Políticas Públicas Entonces Vemos Cáncer Fútbol Que proliferan Por todo El País Digamos En Proyectos De Atención A Población En Tiesco Pero Son Espacios Que Se Han Construido De Una Forma También De Que Una Visión Masculina ¿Verdad? Entonces Eso es Parte De Lo Que Intentamos Nosotras Como Concentración Posicionar En Este Contemón Y Otra Quizás De Los De Los Aspectos Que A mí Me Parece Importante Posicionar Es Las Causas Reales De De La Inseguridad En Esa Las Causas Y Porque Nosotras Tenemos Una Fonda De Que Muchas Veces Así Como Las Enfermedades De Los Problemas Solo Se Buscan Soluciones Que Atiendan El Síntoma Pero No La Causa ¿Verdad? Entonces Yo Intento Posicionar Que Hay Una Forma De De Resolver Que Está Abundazada Para Mí En Las Formas Estructurales Patriarcales ¿Verdad? O sea Una Forma De Resolver El Perpito Que Estimula La Violencia Y El Armamentismo Ese Es Un Debate Que Creo Que Va A Fortalecerse En El Portugua Pero Generalmente Si yo Yo lo pongo Quizá Gráficamente Y Este Cuando Temos Situaciones En El Salvador Como Que Un Hombre Mató A Otro Por Un Parqueo Un Hombre Mató A Otro Y Se Hace La Policía Porque Digamos Han Habido En Los Últimos Momentos Noticias Donde Policías En Estado De Ebridad Causaron Una Una Recilla Y Se Mataron Digamos Totas Así Entonces Hay Una Forma De Abortar La Diferencia De Opinión El Sentido De Pertenencia Que Estamos Basado En Esa Idea Patriarcal De De La Violencia Como Violencia De Dominio Como Poder De Dominio Entonces Esto Si bien Es cierto Afecta En Cierta Nudo La Ideología De Las Mujeres Mayoritariamente Afecta La Ideología De Los Hombres Las Construcciones De Masturidades Egemónicas En Nuestro País Por Eso Yo Digo Que Una De Las Grandes Formas De Prevenir Todo El Fenómeno Que Tenemos Es La Reforma Curricular O sea Hacer Una Reforma Curricular Que De Alguna Manera Desestimule La Forma Sexista La Forma De Poder De Un Nino De Resolver Las Situaciones En Una Sociedad Creo Que Todavía En Esta Sociedad Se Piensa Que Esas Cotas Son Solo Para Las Mujeres Pero No Es Para Cambiar Las Relaciones De Poder Y De Convivencia En Una Sociedad Como La Nuestra Esto Es Parte De Lo Que Es Importante También Posicionar En El Consejo Pero No Es Fácil Y Creo Yo Que Que Hay Que La Evolución El Consejo Ha tenido Está Teniendo Como Grandes Retos Y Uno de Los Retos Precisamente Ha sido La Discusión Digamos De Que Un Miembro Del Consejo Como Es El Pastor Viva Sala Indicado En Tres Delitos Usted Imputado De Tres Delitos De Violencia Contra Las Mujeres Y Que Tipo De Posición El Consejo Nacional De Seguridad Pública Y Seguridad Ciudad De Convivencia Va A Dar A La Población Se Rueve Con Controversial Pero A La Estamos Hablando ¿Verdad? Porque Muchas Veces Como Los Delitos Cuando Las Mujeres No Están Siendo Vistos De La Misma Categoría Que Otro Delito Se Puede Pensar Que Ese Delito Se Puede Dispensar Y Que Hay Otros Que A Tomar Más En Entonces Yo Lo Veo En Ese Sentido De Que Es Todo Un Reto De La Discusión O De Diálogo Nacional De Ver Diversas Visiones Sobre Cómo Aportar A la Resolución De Diferentes Diferentes Problemáticas Que Nos abruman Como Usted Decía Hay A veces Esta Problemática Que También En Con Se Discuta Cuál Es La Problemática Y Cuál Es La Percepción De La Problemática Y Los Intereses Políticos Que Muchas Veas Medias Este Tipo De Cosas Son Afectos Importantes Para Producir Cuáles Son Las Causas Que Temos Atender A Través De La Política Pública ¿Verdad? Ese Es Como Uno De Los Aspectos Que Nosotras Intentamos Posicionar En el Corte Yo Me quedaría Y Después Disponíamos Seguida Muchas Gracias Salvo La palabra Ahora Al Pastor En el Acto De Iglesia de El In Hemos Oído Hasta este Momento El Punto De Vista Digamos De Organizaciones Feministas Salvadoreñas Ahora Vamos a Oír Y Soy De Una Manera De Una Posición De Las Iglesias En El Salvador Gracias Bueno El Tema Que Se Está Desarrollado Es El Tema De Las Políticas Públicas Para Poder Desarrollar Políticas Públicas De Prevención A La Violencia Primero Hay Que Comprender Que Es La Violencia Y Cuáles Son Sus Raíces Como Todos Sabemos El Salvador Es Un País Desigual Excluyente Y Marginador Y En El Pasado En La Decada De Los Setentas Esta Exclusión Llegó A Ser Tan Profunda Que Provocó El Surgimiento De Un Conflicto Social De Grandes Dimensiones Que Se Expresó En Su Manera Ya Más Plena En Lo Que Fue La Guerra Civil La Guerra Terminó Con Acuerdos De Paz Que Permitieron Instalar Una Democracia Formal Que Antes No Existían Pero Los Problemas De Fondo Que Era La Marginación Y La Pobreza Nunca Fueron Resueltos Cuando Existe La Marginación Y La Exclusión Se Pueden Dar Dos Tipos De Conflicto O Dificultad Social Los Conflictos Que Llamo Sonoros Como Es La Guerra Y Los Conflictos Que Son Sordos Como Las Migraciones Las Personas Comenzaron A Salir Del País Desde Antes De La Guerra Y Lo Hacían Por Razones Económicas Durante El Conflicto Armado Lógicamente Eso Se Potenció Porque Las Personas Buscaban Seguridad Para Ellos Y Sus Familias Y Aparte Que Hubo Pues Países Que Se Abrieron Para Recibir Refugiados Políticos O Perseguidos Por La Violencia Después De La Guerra Ese Río Interminable De Seres Humanos De Tristeza Y De Sufrimiento Continuó Pero La Migración Se Convirtió En La Válmula De Escape Que Amortiguó El Estallido De Un Nuevo Conflicto Social Durante Algún Tiempo El Problema Es Que No Todas Las Personas Que Emigraron Les Fue Bien Algunos De Ellos Fueron Deportados Y Regresados Obligados A Volver Al País Y En Volver Se Encontraron Como Un País Igual Al Que Habían Dejado Sin Oportunidades Con Marginación Y Con Exclusión Ante La Nueva Situación Es Entonces Donde Grupos De Pobres Altamente Homogéneos En Su Organización Comenzaron En Primer Lugar A Velar Por Sí Mismos Un Nuevo Conflicto Sordo Estaba Estallando Y Ellos Buscaron La Forma De Sobrevivir Por Medio De La Intimidación Por Medio Del Control De Las Personas Pero Después Esto Fue Mutando Y La Intimidación Se Convirtió En Amenazas Las Golpizas En Asesinatos Y Las Solicitudes En Extorsiones Nacieron Las Pandillas La Pandilla Es Una Mutación Del Viejo Conflicto Salvado De Por El Hecho Que Ahora No Existe La Guerra Fría Y El Bloque Socialista Se Desarticuló No Hay Las Condiciones Como Para Que Esa Inconformidad Social Pueda Expresarse A La Manera Que Ocurrió En Los Años Setentas O Se Expresa De Otras Maneras Y Es Por Medio De La Violencia De Las Pandillas Se Dice Que Durante La Guerra Civil Un Aproximado De 75 Mil Personas Perdieron La Vida Pero En El Poco Más De 20 Años Que Llevamos De La Violencia Social Estamos Ya En 54 Mil Personas Asesinadas Si Si Hubiese Un Incremento En La Tasa De Homicidios Y Esta Se Mantuviera Como En Actualidad Dentro De Cinco Años Tendríamos Ya Igual Cantidad De Vidas Perdidas Por La Guerra Civil Como Por La Nueva Guerra Social Que Existe Cuando Surge El Problema De La Violencia De Las Pandillas Principalmente Aunque Hay Otras Violencias Los Políticos Ven Ahí Una Cantera Que Puede Ser Aprovechada Y Entonces El Problema De La Violencia Comienza A Manejarse Como Un Recurso Electoral Que Permite Ante El Cansancio Creciente De Las Personas Proponer Una Política De Mano Dura Luego Una Política De Super Mano Dura Luego Se Comenzó A Hablar Pues De Dos Manos La Dura Y La Mano Amiga Todo Ellos Recursos Electorales Donde La La Población Afectada Por La Violencia Que son Las Grandes Mayorías Pobres Vieron Una Palabra De Esperanza En Ellos Y Ahí Es Donde Se Produce Un Problema De Manejo Del Tema Y Es Que Hay Porque Para Poder Ofrecer Una Mano Dura Super Dura O Una Mano Amiga Y Otra Dura El Estado Tiene Que Hacer Uso De Sus Recursos Y Entonces Se Produce Intencionalmente O Tal Tal Por Ignorancia Una Confusión Entre Lo Que Es Violencia Y Lo Que Es Delito Que No Es Lo Mismo Porque Hay Delitos Que No Son Violentos Y Hay Violencias Que No Son Delitos Pero Para Efectos Del Uso Electoral Era Necesario Ver Toda La Violencia Como Expresión De Delito Y Por Es Que Comienzan A Enfatizarse Las Medidas Represivas Porque Eso Es Lo Que Corresponde Ante Un Delincuente Si Delincuente Es El Problema Entonces Lo Que Hay Que Hacer Con Delincuente Es Capturar Y Meterlo A La Cárcel Y Así Es Como Nuestras Cárceles Están Que Estallan De Person Detenidas Muchos De Ellos Delincuentes Pero Otros De Ellos Simplemente Personas Que No Han Cometido Delitos Tal Vez Algunos Cometieron Violencia Pero Sin ser Delito Porque El Delito Realmente Es Una Caracterización Hasta Cierto Punto Arbitraria De Las Sociedades Cada Sociedad Cada Comunidad Establece Lo En Costa Rica Es Un Delito Que Una Persona Lleve Un Pasajero En Un Picap En La Parte De Atrás En El Salvador No Es Un Delito Y ¿Por Qué En Costa Rica Es Delito Y En El Salvador No Son Criterios Puramente Subjetivos Pudiese Decir Tiene Una Lógica El Que Los Ticos Digan Que Llevan Una Person En La Parte De Atrás De Un Picap Es Delito Porque El Picap Es Un Vehículo De Carga Y Las Personas No Son Una Carga Por Lo Tanto Constituye Delito Poner En El Lugar De La Carga Ser Su Duano Pero En El Salvador No Es Delito Porque En El Salvador Existe Una Super Población Somos Uno De Los Países Más Densamente Poblados Del Planeta Y Tenemos Una Crisis Entonces Acá El Picap O El Camión Que Es Para Llevar Vacas O Para Llevar Tomates Aquí Se Utiliza Para Llevar Personas Y Es Una Forma Práctica De Resolver El Problema Entonces Bajo Nuestras Condiciones Subjetivamente Se Dice No Esto No Es Delito O sea Lo Más Que Puede O Que La Policía Detenga A Personas Y Que Tiene Demasiadas Personas Pero Cuando La Violencia Comienza A Ser Delito Cuando Los Que Hacen Las Leyes Así Lo Determinan Pero Repito Hay Mucha Violencia Que Todavía Sigue Siendo Sin Ser Delito Hay Mucha Violencia Intrafamiliar No Catalogada Como Delito Aún Y Por Eso Yo Decía Es Diferente Pero Si Uno Cree Que El Problema De La Violencia Es El Mismo Que El Delito Entonces Como Dije Parece Que Ahí Se Resuelve El Problema Porque Ese Es El Remedio Se Manda Delincuente Al Penal Que Según La Ley Penal Salvadoreña Es Donde Se Le Va Rehabilitar Aunque Parezca Una Broma Pero Ese Es El Propósito De Los Penales Para Que Luego Se Pueda Insertar Nuevamente Socialmente Y Se Resolve El Problema De Un Delincuente Pero La Violencia No Necesariamente Tiene Estoy Hablando De La Violencia De Pandillas Motivaciones Delincuenciales Mucho De Lo Que Las Pandillas Hacen Es Delito Pero No Todo Y Por Eso Es Que Cuando Se Quiere Enfocar El Problema De La Violencia Desde El Punto De Vista De La Criminología Se Corre El Riesgo De Cometer Un Error En El Diagnóstico Y Por Lo Tanto Aconsejado Me Temo Que El Día Lunes Cuando El Señor Giuliani Presente Sus Sugerencias En 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 Empresa Privada Mucho De Lo Que Él Tenga Que Decir Desde El Punto De Vista De La Criminología Que Es Lo Que Él En En La Ciudad De Nueva York Con Su Teoría De Las Ventanas Rota No Yo No Lo Puedo Anticipar Pero Uno Supondría Que Si Lo Que Él Enfrentó Un Problema De Delincuencia Que Es Diferente Un Problema De Violencia Probablemente Sus Sugerencias Vayan Por Ese Lado Y Por Ese Lado Van También Las Presiones De Los Estadounidenses Porque Mucho De Lo Que Se Está Haciendo En El País Hoy En Día Responde A Presiones De Los Estados Unidos Que Es Una Visión De Querer Ver La Violencia Como Delito Entonces Cuando Se Le Ve De Esa Manera Entonces Cuando Se Enfatizan Las Medidas Represivas Porque Si son Delincuentes Ataquemos La Delincuencia Entonces Se Toma La Policía La Policía No Es Suficiente Se Echa El Ejército Porque Hay Que Controlar A Los Delincuentes Pero No Se Está Tocando El Problema Fundamental Que Es Un Problema De Violencia Por Eso Es Que Una Persona Puede Dar Mil Dólares En Su Bolsa Y Puede Dar Un Reloj De 200 Dólares Vienen Las Pandillas Le Sparan Lo La La Violencia No Necesariamente Como En El Caso Del Criminal El Criminal Usa La Violencia Como Recurso Para Obtener Un Fin En El Caso De La Pandilla El Fin Es La Violencia No El Delito Es Ser Violencia Por Violencia Entonces Cuando La Conceptualización Falla Se Deja De Comprender Entonces Que Es Realmente La Violencia Pero Por Que Se Produce La Violencia La Violencia Por La Mima Razón Por La Violencia Política En El País Y Es La Exclusión Y La Marginación O sea Ya Hace Más De 15 Años Que Hay Estudios Abundantes Y Repetitivos Que Enfatizan El Tema Que A Mayor Exclusión Y Marginación Mayores Índices De Violencia Se Han Hecho Mapas De Pobreza Del Salvador Y Se Han Hecho Mapas De Violencia Y Basta Con Que Uno Tome El Uno Y El Otro Y Lo Superponga Y Uno Se Da Cuenta Que Hay Una Coincidencia Hace Años Que El PNUDE Hizo Su Estudio De Los Asentamientos Humanos Precarios Que Es Precisamente Donde Se Produce La Violencia Es decir Hay Infinidad De Elementos Y De Pruebas Que Enseñan Que Los niveles De Exclusión Son Que Provocan La Violencia ¿Por qué Las Personas Se Vuelven Violentas? Cuidado Porque Muchos Creo Yo Que Más Con Mala Intención Que Con Otra Razón Dicen No Es Cierto Que La Pobreza Provoque Violencia Y Nadie Ha Dicho Eso Nadie Ha Dicho Tal Cosa Y Empiezan A Decir Los Ricos De Nuestro País Mi Abuelo Fue Pobre Pero Él Nunca Robó Por Lo Menos No Como Entendemos El Concepto De Hurto De Robo No Robaron De Trabajo Pero Él Hizo Su Trabajo Hizo Su Fortuna Yo Soy Su Nieto Soy Su Heredero Pero Nunca Ha Dicho Nadie Que Pobreza Sea Sinónimo De Violencia Lo Que Se Ha Dicho Es Que La Violencia Es Un Factor De Riesgo Que Combinado Con Otros Factores De Riesgos Van a Producir La Eclosión De La Violencia Pero Digo Yo Creo Que Hay Una Mal Intención Cuando Se Quiere Señalar Ese Tema Es Como Evadir La Realidad Como Querer Desmentir Que La Base Fundamental De Y Dicen Bueno El Ingreso Para El Capital Nicaragüense Es Inferior A El Salvador Es Es Un País Más Pobre Pero No Hay Pandillas Es Así Es Pobreza Pero No Hay Los Otros Factores De Riesgos El Enfoque Hay Varios Enfoques Para El Tema De La Violencia El Que A Más Me Gusta Porque Creo Que Hacen Más Justicia Todos Los Elementos Es El Enfoque Que Se Hace Desde El Punto De Vista De La Violencia Como Un Problema De Salud Pública Y Por Eso Es Que La Organización Mundial De Salud Ha Elaborado Sus Definiciones De Violencia Y Uno diría Bueno ¿Por qué La Organización Mundial De La Salud Está Definiendo Violencia? O sea Eso Debería Ser El Departamento Jurídico De Las Naciones Unidas Pero No La Organización Mundial De La Salud Pero Se Trata De Un Enfoque De La Violencia Como Un Problema De Salud Pública Toda Enfermedad Tiene Un Patógeno Tiene Factores De Riesgos Y Tiene Vectores De Contágeno Para Poner Un Ejemplo Muy Nuestro El Dengue Nosotros Casi No Sabemos Cuál Es El Patógeno Del Dengue Lo Relacionamos Con El Zancudo Que Es El Vector Pero El Zancudo No Provoca El Dengue El Zancudo Lo que Hace Es Transmitir El Patógeno Hay Cuatro Cepas De Patógeno Que Produce El Dengue Son Bien Fáciles De Memorizar Porque El Dengue Igual Que La Chikungunya Es Africano Entonces El Nombre Original Del Dengue Viene Del Suajil Y De Que Aprendamos A Producir Suajil Entonces No quisieron Complicarse La Vida Y A Las Cuatro Cepas Le Pusieron Dengue D-E-N D-1 D-2 D-3 D-4 Y Esos Son Los Cuatro Patógenos En Brasil El D-4 Es Casi Universal Y En Nuestro País Es De Menor Incidencia Nosotros Tenemos Los Cuatro Patógenos En El Salvador Esa 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 Causa Del Tengue El Patógeno Pero Hay factores De Riesgo Y ¿Cuáles Son los Factores De Riesgo? Los Factores De Riesgo Son El Agua Estancada Las Condiciones De Temperatura Porque El Sancudo No No Se Da En Lugares Fríos O Altos Porque Para Que El Huevo Del Sancudo Pueda Dar Una Alarma Y Luego Con La Metamorfosis Llega A Convertirse Pues En Un Sancudo Se Necesitan Ciertas Condiciones Climáticas Entonces En Nuestro País Existen Las Condiciones Son Factores De Riesgo Pues Más La Basura El Hecho Lo Que Enfatiza El Ministerio De Salud Que Hasta Una Tapita De Una Corcholata Es Agua Suficiente Como Para Que El Sancudo Se Reproduzca Y El Vector Es El Sancudo Entonces Vean El Enfoque De Salud Pública Al Menos En Nuestro País No Es Que Es El Sancudo Y Obviamente No Existir Sancudo Ya No Hay Más Transmisión El Patógeno Sigue Existiendo Pero Ya No Se Contagia Hablando De La Violencia ¿Cuál Es El Patógeno El Patógeno Ha Sido Definido Con El Termino De Humillación Abrumadora Y ¿Qué Es Que Produce Una Humillación Abrumadora La Produce Las Condiciones De Marginación Que Las Personas Viven Cuando Las Personas No Tienen Acceso A Educación A Trabajo A Agua A Vivienda A Electricidad A A Aceptación Y La Posibilidad De Tener Aunque De Manera Mínima Un Ascenso Social Entonces Eso Produce Humillación La Persona Se Siente Humillada Se Siente Incluida No Se Siente Ser Humano La Violencia Estructural Lo Violenta Primero Haciéndole Sentir Porque Va A Un Sistema De Salud Por Poner Un Ejemplo Que Es Inhumante Donde Le Van A Tratar De La Pedrada Y Donde Si Necesita Un Trabajo Dental Primero Tiene Que Pasar Con El Médico General Lo Cual Es Una Odisea Y Si Lo Refiere Con El Dentista Tendrá Que Esperar Ocho Nueve Meses Un Año O Más Para Que Le Puedan Tratar De Una Carie Entonces Llegará Le Van A Hacer Su Taladración En Su Pieza Dental Y Tendrá Que Volver Dentro De Tres Meses Para Que Le Tome Su En Plástico Eso Es Inhumano Y Estoy Hablando De Un Problema Dental Pero Que Cuando Se Trata De Insuficiencia Renal De Un Problema De Hipertensión De Una Persona Diabética Una Persona Que Necesita Una Cirugía Mayor O Menor La Persona No Se Siente Tratada Como Humana La Persona Vive En Condiciones Infrahumanas Totalmente Cuatro Postes De Madera Que Tuvo Que Robarse De Algún Lugar Y Cuatro Pancartas Plásticas Que Tuvo Que Borrarse De Algún Lugar De Es Que Utilizan Partidos Políticos Para Poder Hacer Paredes Y Se Queda Sin Techo Por Una Buena Temporada Cuando Lleve Busca Bolsas Plásticas Y Con Eso Se Cubre Es Un Trata Inhumano Eso Produce Humillación Abrumadora Entonces Cuando La Persona Vive Una Situación De De Humillación Abrumadora Lo Que Hacemos Las Personas Desarrollamos Una Baja Autoestima Entonces Que Hacemos Nosotros Utilizamos Herramientas Para Tratar De Remediar Y Equilibrar Nuestra Baja Autoestima Con Nuestra Situación De Humillación Y Cómo Lo Hacemos A Través De Bueno Tratamos De Educarnos Tratamos De Hacer Esfuerzos Tratamos De Entendernos Con La Familia Porque Dentro De La Familia Hay Mucho Maltrato Y América Hablaba Del Tema De La Violación De Niños Niñas Jóvenes Mujeres Y ¿Eso Cómo Se Resuelve? Bueno Se Puede Tratar De Resolver Por La Vía Del Diálogo Pero Cuando No Existe En Una Familia La Tradición Del Diálogo O Cuando No Existe El Sentimiento De Culpa Por Eso Es Que El Pandillero Puede Matar Y Luego Irse A Cenar Con Un Ser Y Todavía Sin Lavarse Las Manos Es Muy Difícil Matar A Un Ser Humano Si A Uno Le Dan Cortarle El Cuello A Una Gallina No Se Cuánto De Nosotros Preferíamos Mejor No Cenar Por Evitar Cortarle El Cuello Una Gallina Pero Matar Un Ser Humano Es Una Cosa Mucho Más Fácil Y Si Antes El Bautismo O En La Condición Para Ingresar A Una Pandilla Era 13 Segundos De Patadas Y Trompones Si Era La MS Que Iba Ingresar O 18 Segundos Si Era La 18 Que Iba Ingresar Hoy El Rito De Iniciación Es Matar Alguna Persona A Quien Quieran Pero Entonces ¿Por qué Estos Niños O Jóvenes Van Y Asesinan Sin el Menor Miramiento A Cualquiera En Esta Iglesia Tuvimos Un Caso Que Nos Asesinaron Al Hijo De Un Pastor Muchacho Que Precisamente Ese Día Estaba Cumpliendo 17 Años Y Quien Lo Mató Fue Un Ex Compañero De Escuela De Él Porque Cuando Fueron Estudiantes Habían Tenido Un Roce De Muchachos Y El Hijo Del Pastor Pues Lo Había Asentado Entonces Él Nunca Se Quitó Esa No Pudo De Cárcel Pero Ya Con Un Arma Fue Y Lo Mató Simplemente Porque Con Eso Cumplía Su Rito De Iniciación Pero ¿Cómo Lo Pueden Hacer? Es Porque Ellos No tienen Esa Cobertura Llamémosle Moral Que Nosotros Hemos Tenido En Nuestros Hogares A Nuestros Padres Nos Enseñaron La Diferencia Entre El Bien Y El Mal Nos Dijeron Que Robar No Era Correcto Nos Dijeron Que Pegarle A Un Enciano No Estaba Bien Mis Padres Me Enseñaron Que Pegarle A Una Niña No Era Correcto Yo Tuve Un Hermano Y Fuimos Enseñados A Protegerla Era Menor Pero No Era Tanto El Tema De Que Fuera Menor Porque No Recuerdo Que Ellos Me Señalaran El Tema Me Señalaban El Tema De Que Era Niña Que Era Mujer Pero Pero Estas Personas No Tienen O sea Porque De A Su Padrastro Golpeando Su Mamá Con Todo Entonces Crecen Y No Tienen Los Sentimientos Es decir No Tienen Las Herramientas Para Poder Manejar Su Humillación Abrumadora Y Luego Vienen Los Factores De Riesgo Y Los Factores De Riesgo Es El Hacinamiento La Ausencia De Espacios Para Recreación La Falta De Oportunidades De Trabajo O De Estudio Y Si Hay La Posibilidad De Estudio Se Preguntan Para Que Estudiar Si Conocen Que Primo Es Ingeniero De Sistemas Y Es Neseo En El Pollo Rampeno O Que La Prima Estudió Leyes Y La Tienes De Gerente En La Pizajada Entonces Para Que Voy Estudiar Esos Son Los Factores De Riesgo Pero Luego Vienen Los Factores Los Vectores Uno De Los Principales Vectores De La Violencia En Nuestro País Son Los Centros Penales Y Esa La Gran Contradicción Que Se Supone Que El Centro Penal Lo Que Hace Es Rehabilitar A La Person E Insertarla Socialmente Pero Al Contrario O sea Todo Mundo Lo Dice No Los Centros Penales Son Las Universidades Del Crimen El Que Entró Con Un Bachillerato En Extorsión Sale Con Una Maestría En Asesinato Y Organización De Pandilla O Con Un Doctorado En Narcotráfico ¿Por qué Razón? Porque El Centro Penal Es Un vector Hay Muchas Personas Que Pueden Ser Detenidas Por Delitos Comunes Y Delitos Comunes Puede Ser Como El caso Que Por ahí Decíamos Periódicos Un día De Alguien Que Se Robó Un celular Y Parece Que Le Cayeron Ocho Años Él Se Va A Agrabar Se Va A Sacar Ocho Años Sacar Una Estrían Casi Un Doctorado Entonces El Sector Penal Se Convierte En Un Vector Propaga La Violencia Igual Que Sancudo Y Ahí Viene La Gran Contradicción Porque Ustedes Han Escuchado Y Yo Soy Uno De Que He Insistido Muchísimo En El Tema De Que A Mayor Represión Mayor Violencia ¿Por Que Razón? Porque Como La Represión Es Al Delito Y El Delito Dicen Que Meternos A La Cárcel Vienen Capturando Meten A La Cárcel Pero No Es Un Problema De Delito Es Un Problema De Violencia Entonces Lo Que Ocurre Es Que Mientras Más Personas Llegan A La Cárcel Están Multiplicando El Problema De La Violencia Y Cárcel A La Expandencia De Con Dos Propósitos Uno Que Los Contrarios No Puedan Entrar Y Dos Que La Policía No Entre Tan Fácilmente Entonces Las Personas Se Ven En Situaciones Desesperantes En Medio De Balaceras Y Entonces Comienzan A Pedir Acción Y Claro La Gente No Tiene La Capacidad De Reflexión De Las Cosas Que Estamos Hablando Ahora La Gente Dice Que Le De En Casa Todo Hoy Que Se Hicieron Estos Tras Lá Que Lá Más De Mil Re Ellos Dijeron En Los Comentarios De Las Red Social Para Que Los Trasladan En El Camino En Algún Predio Vacío Ahí Les Hubieran Dado Fuego Con Todo Dibus Entonces La Gente Comienza A Pensar En En El Exterminio En El Asesinato Obviamente Las Partidas No Son Angelitos O sea Matan Violan Extorsionan Son Lo Que Es La Que No Está Siendo Tratada Ese Es El Problema Que Cuando Hay Un Enfrentamiento Represivo No Se Está Tratando Ni El Patógeno Ni Los Factores De Riesgo Y Se Está Fortaleciendo El Vector Por Eso Es Que A Mayor Represión Mayor Violencia Lo Que Hay Que Hacer Es Atacar El Patógeno Pero Ese Es El Gran Problema O sea Cómo Se Resuelve El Patógeno Que Es La Humillación Abrumadora Cómo Hacemos Para Que Nuestros Jóvenes Y Nuestros Niños No Sientan Una Humillación Abrumadora Solamente Por Medio De Las Transformaciones Estructurales Y Estamos A Producir En Los Tres Años Del Período De Alcalde O En Los Cinco Años De Un Período Presidencial Ellos No Tienen Tiempo La Prevención Si Se Comienza Ahora Va A Comenzar A Dar Fruto Dentro De 10 Dentro De 15 Años Y ¿Quién Es Aquele Candidato A Presidencia Que Un Día Va A Decir Compatriotas Ante El Problema De La Violencia Yo Les Propongo Los Primeros Resultados Dentro Mentiroso Loco Aparece Y Dicen 90 Días Yo Resuelo El Problema De La Violencia Por El Bota Llega De Inmediato Porque La Gente Es Igualmente Direflexiva En Un Anterior Consejo De Seguridad Que Hubo Donde Estuvo El Pollo Samayoba Togeira Y Algo Otro Más Una De Las Recomendaciones Que Dieron Fue Hacer Espacios De Recreación Y Comenzaron Construir Canchas En Las Comunidades Las Iluminaron Muy Bonitas Pero Ahí Solamente Estaban Tratando Un Factor De Riesgo O sea Yo no digo Que Esté Mal Pero Solo Estaban Tratando Un O sea Ni Siquiera Todos O La Mayor O Algunos Sino Que Un Factor De Riesgo Pero No Se Estaba Tocando El Patógen Entonces ¿Qué Ocurrió? Que Las Canchas Ahí Están Bajo El Control De Las Pandillas Y Es decir De Quién Juega Y Quién No ¿Por qué No Provocó El Impacto Que Debería Tener Nuevamente Porque No Se Atacó El Patógeno Entonces El Patógeno Es Las Transformaciones Estructurales Que Permitan Que Las Personas Se Sientan Seres Humanos Y Con Esto Cierro Como El Tema Es Políticas Públicas Ante El Panorama Que He Presentado La Conclusión Triste Es Que No Hay Políticas Públicas No Existe Una Política Pública De Prevención A La Violencia Increíble Increíble Que Según Unicef Somos El País Donde Mayor Cantidad De Niños Se Asesinan En El Mundo Y Somos Uno De Los Países Más Violentos Del Mundo Y San Salvador Se Disputa Con San Pedro Sur El Primer Hogar Como Ciudad Más Violenta Del Planeta Y No Tenemos Una Política Pública De Prevención De La Violencia No Existe El Plan El Salvador Seguro Que Ha Propuesto El Consejo De Seguridad Es Un Consejo El Gobierno Central Dice Que Tiene Su Plan Que Lo Está Implementando Que Por Cierta Es Más Represivo Que Todos Los Que Se Hicieron Llamar Mano Dura Y Super Hermanos Dura Ellos Hablan De Prevención Más Que Ningún Otro Gobierno Anterior Pero Son Que Hacen Mayor Represión Que Ningún Otro Gobierno Anterior Y El Tema Es Si Con Esa Contundencia O sea Yo no Digo Que Tiene Que Desaparecer La Represión Estamos En Un Nivel Que Tiene Que Haber Y Mientras Más Inteligente Sea Mejor Pero Así Como Es De Contundente La Represión Que Lindo Fuera Que Con La Contundencia Fueran Las Medidas De Prevención Que Se Ataque El Patógeno Y Que Los Factores De Riesgo Se Opongan Factores De Protección Y Que Se Eliminen Los Vectores Eso Significaría Un Sistema Penal Verdaderamente Rehabilitante El Gran Escándalo Es Que Tienen Pantalla Plasma Yo Creo Que Cada Celda Debería Ver Pantalla Plasma Es Porque Como Que La Idea Es Que Sufran Como Que Si No Fuera Suficiente Sufrimiento Estar Determido Y Principalmente Nuestro Sistema Penal Que Es Una Desgracia Pero Entonces La Idea Es Que No Que No Puede Tener Ni Siquiera Un Ventilador En Donde Cinco Reos Mueren Por Asfixia Y Por Deshidratación Allá En Bartolinas De San Miguel Porque Estamos En Entrada En Invierno Y Cuanto Más Calor Hace Pero Entonces Que Le Requisen Todos Los Ventiladores Entonces Eso Está Haciendo De Los Centros Penales Centros De Rehabilitación O Vectores De Propagación De La Venece ¿Cómo Va A Salir Ese Joven Que Cumple Su Tema Todavía Con Una Humillación Abrumante Mayor Que La Que Tenía Y Entonces La Violencia Se Va Multiplicando Entonces Creo Que Este Es El Trabajo Y Hoy Pues Tenemos El Problema Que Como Se Les Salió De Control Han Comenzado A Romper La Misma Legalidad Con Los Grupos De Extermini Donde Creo Que Para No Es Un secreto Que Son Policías Son Ejército El Director De la Policía Dice Malos Policías Y Probablemente No Que Ha De Haber Buenos Policías Pero El Problema Es Que Cuando El Director De La Policía Dice Que Va Respaldar Y Cuando No Se investigan Hechos De Violencia Curiosos Que Nos crean Muchas Preguntas A Nosotros Entonces Es Cuando Uno Comienza A sospechar De Que Sea Más Una Política Que Acciones Aisladas De Policías Que Trabajan Como Malos De Forma Aislada Y Entonces Aparecen Sitios Como Ese De Héroes De Azul O Héroes Azul No sé Cómo Se Haman Realmente Donde Sacan Las Fotografías De Las Personas Que Han Asesinado Y Donde Uno Puede Ver Que No Hubo Tal Enfrentamiento Uno No Necesita Ser Un Investigador Legal ¿Verdad? Conocer Criminalística Para darse cuenta Cuando una persona Fue asesinada Y Cuando realmente Fue un Entrentamiento Se habla de Treinta Pandilleros Que Emboscan a Cuatro Policías Y Extrañamente Ni un Razón En Ninguno De Cuatro Policías Y Aparecen Nueve Pandilleros Asesinados Y Sucede Que Estos Pandilleros Con N-16 Y Uno Se Pregunta ¿Cómo Es Posible Que Treinta Pandilleros Con Armas De Uso Privativo De La Fuerza Armada Emboscan A Cuatro Policías Y Los Policías Son Superman Hulk Batman O Así Ni No Son Y Resulta Muerto Nuevo Pandilleros Cosas Extrañas Y Luego En Estos Cerrados De Azul Lo Extraño De Que También Comienzan A Amenazar Medio Mundo A Mí Han Amenazado Por Nombre Diciéndome Que Me Calle La Boca Que Me La Van A Callar Yo No Tengo Temor No Tengo Miedo Por Eso Sigo Hablando Todavía Eso Fue Allá Por Enero Entonces ¿Por qué Amenazan? O sea ¿Qué Temen? Porque Pareciera Que Todo discurso Que No Va En El Sentido De Que De Provocar Más Violencia Ellos Dicen Es Defensor De Los Pandilleros Y De Ninguna Manera Sabes Yo No Quiero Que Hay Pandillas En El País Pero Entonces Hagámoslo En Serio Desarrollemos Políticas Públicas Y Nacionales Y De Largo Plaza De Prevención A La Violencia Gracias Muchas gracias Esa es la palabra A Roberto Creo que Las dos intervenciones anteriores Han probado el tema De guerra social Se ha hecho casi Que algo común Hace pocos días El coronel Ochoa Lo había diputado De la asamblea Hablaba De guerra social Y A veces Hasta uno Lo puede Por lo menos A mí personalmente Desde la academia Que analizamos el tema Uno dice Es raro Reconoce Que hay que De guerra social Sabiendo Cuál es la procedencia Del coronel Ochoa Y Creo que La Universidad De la Maza Padoreña Tiene un largo camino Creo que Indagando Por lo menos Teóricamente Cuáles son las bases De esto Lo que está llamado Y Les cedo la palabra A vos Que buena noticia Estamos trabajando El tema En el mundo No están En el impacto Sigue en el origen El origen Siempre es La raíz Más profunda De la salud Y la conversación Que hemos tenido Es que El tema Se presenta Como un problema De De Delincuencia Y se dice En los diarios En la televisión La ola Y la odiada De Delincuencia Porque ciertamente El delito Es una producción Histórica Y es una Decisión Política Por eso Los delitos Aparecen Y desaparecen Aparecen Uno Y aparecen Dos delitos Y no No se trata Diferente Es el tema De las Problemas Claro Es 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 otra cosa Aparece Opina Porque Violencia Es La fuerza Que rompe Un equilibrio Ante Y Miren Violencia Viene Viene Del latín Vis Que quiere decir Fuerza Violencia La fuerza Que rompe Un equilibrio Anterior Esta figura Sale del foro De Trieste Allí en Italia Que reunió A psiquiatras De todo el mundo Y le entraron Un Es una definición Muy corta Fuerza Es una fuerza Que rompe Un equilibrio El concepto De equilibrio Es La realidad La realidad Violencia Es la fuerza El equilibrio Es la realidad Realidad Anterior Para producir Una realidad Nueva Es decir Es decir Que Toda Transformación De una realidad A otra Realidad Requiere Violencia Estamos hablando De realidades Ahora bien En una sociedad ¿Quién tiene hoy El monopolio De la violencia La violencia Legal Es el Estado El Estado Es un animal Rigurosamente Violento El Estado Usa la ley Si Pero la ley Empresa La coacción Y la coerción Esa es la característica De la ley La ley Te la aplican Y te la encaraman Y el Estado Te puede matar Esa es la verdad Muy bien ¿Qué ocurre En el país? Es que Por decisión Política El Estado Prácticamente Desaparece Y Hay algo Más delicado Más delicado Nosotros Los guerrilleros No fuimos derrotados En la guerra civil Y en esa medida Ganamos la guerra El ejército gubernamental No ganó la guerra Y en esa medida La perdió En la guerra No hay Equilibrio No Eso no es como Un partido de fútbol Pero esa guerra civil Nosotros No la perdimos Por eso Negociamos Si la hubiéramos Perdido Pues no hubiéramos Negociado Ah, cómo no Pero En En el Entreacto Final Del fin De la guerra La oligarquía La oligarquía Que no ganó La guerra La ganó ¿Quién ganó la guerra? La oligarquía ¿Quién fue derrotado? El movimiento popular Ojo ¿Y por qué? Porque como parte Del proceso Del fin De la guerra Hubo un desarme En este proceso Eso fue el acto Final En los telones Del César Fue Y parece lógico Se entregan Las armas Pero es que En este caso Lo fundamental No fueron La entrega De los fusiles Sino Las ideas Allí ganó La guerra La oligarquía Y entonces La paz Que se estableció Fue una paz Artificial De papel De China Nunca La guerra Es seguida Por la paz Jamás No hombre Mucho menos Una guerra De 20 años Como la de aquí Con mucha sangre Y violencia Lo que sigue A una guerra Es siempre La posguerra Que es un periodo Histórico En donde Se repara Se restaura Se restaña Y se cura El tejido Humano Social Afectado Por la vida Esa es la Poguerra Es un periodo Histórico Aquí No hubo Poguerra Y se renunció A la poguerra Expresamente Y de manera Negociada Hoy viene esto Por favor La oligarquía Exigió Que no viera Poguerra Y por qué Es que lo que venía Era el reinado Del mercado Dentro de los puntos De la negociación Había un punto Que se llama Foro económico Y social Y nosotros Dijimos Nos retiramos De allí Que los trabajadores Y los burgueses Se reúnan Para abordar El tema Porque en la negociación No entramos a eso Ya había derrota En la cabeza Y esa mesa Funcionó Los señores No llegaron A sesiones De la mesa Juntamente Para discutir Lo que Debía haberse Construido Nuevas reglas Del pueblo Pero se montó Un mundo Donde el rey Y la reina En el mercado Eso es lo que venía El Estado Se torna Gris Cuando hablamos De Estado Hablamos De un conjunto De aparatos Que tienen Una función Pública Responde De la educación De la salud El trabajo La vivienda Es el Estado Que asume Una función pública Responde Eso Se retiró Ojo Decisión Política Decisión Política Muy bien El Estado Es el depositario De la violencia ¿Cómo no? Sí, pero Cuando eso Desaparece ¿Desaparece La violencia? No Pero aparece En otro Tueño De la violencia Es lo que Explica Y cómo te defendes Vos En una sociedad Tan brutal En lo del ser humano En lo que se llama Sociedad civil La característica De la sociedad civil Es que el ser humano No vale En la sociedad Política El ser humano Es ciudadano Y es el soberano Es el que decide Pero en la sociedad civil No Y el juego real De los juegos El juego de los juegos Se realiza En lo que se llama Sociedad Civil Ahí aparece La violencia Como un recurso Y como una política Pero ¿Es el estado? No Es toda esta población Víctima Del mercado Son los muchachos Y muchachas Sin futuro Y sin presente Pero también Sin pasado Y es extraño Que aparezca La violencia Como recurso No Y como te haces ver En una sociedad En donde nadie Te mira Y sos invisible Solo es visible Ricardo Sin que aparezca Todos los días Nadie ha visto A Ricardo Comprando el diario De hoy Allí por la Plaza Alimentar Nadie Ha compartido Una guacalada De chuco Con Ricardo Allí por la El penustiano Carranza Pero ¿Y quién no sabe De Ricardo? ¿Verdad? ¿Y quién no sabe De Ricardo? La violencia Parece Como único recurso Para hacerte mirar Pero también Como único recurso Para hacerte oír Como el recurso Para ser Ser algo Eso es el momento Y esa violencia La administra No Este es el tema Este es el tema Y cómo la gente Logra Esa Identidad Y ese sentido De pertenencia Y ese poder De organización Que les permite Ser Aterrete la violencia Ahora ¿Y esa violencia Se aborda? No No ¿Y por qué? Es que el abordaje De semejante problema Tiene que ser En relación Con el poder Tiene que ser Con el poder Y con las transformaciones No con los cambios No Entre cambio Y transformación Hay una relación Llena de espinas Vos cambias A cada rato Hoy andas Con una camisa Cuenta Pero en la tarde Puedes andar Con una camisa Blanca Es el cambio El problema No es el cambio Es la transformación Y en definitiva La mutación Cuando yo me transformo Eso es de adentro Y no se sabe siempre Cuando te has transformado Porque es Adentro Tu manera De ver Y de entender El mundo Es la transformación Y la mutación Va más allá Porque esa es La negación De una realidad Y la opción De otra realidad Pero Esto requiere Este tipo Y todo este proceso Requiere Entre otras cosas De diálogo Acuerdos Y de negociación Por supuesto Y no eso es lo que se hace En la sociedad Y los banqueros Dialogan Y se ponen de acuerdo Cuando hoy Cuando se declara Es la guerra Que se ha declarado Y se piensa Que la solución Está en la punta De los fusiles Solamente Es muy peligroso Muy, muy, muy peligroso ¿Es el ejército El capaz de resolver Este tema? No Nunca ha sido así Los ejércitos Pacifican Pero el tema Es la paz Y el tema Es la justicia El tema Es De orden Sí Pero es de un nuevo orden Que niegue El acto Que niegue El acto Claro Y en ese mundo De las pandillas Y todo eso Hay poder Claro que hay poder ¿Ya? Hay fuerza Si hay fuerza Sí, pero hay poder Hay capacidad militar Sí, capacidad militar Construida En una guerra De 20 años ¿No? Solo que finalizo Con esto Una cosa Es la guerra civil Y otra cosa Es la guerra social Pero estamos hablando De una sola guerra Una sola guerra Desarrollada Desarrollada En dos momentos Esto Supone Establecer Dos conceptos El concepto De conflicto Y el concepto De guerra Hoy Hoy Que hay negociaciones En Colombia Tanto Santos Como la FARC Hablan De la negociación Del conflicto Del conflicto Hace unos días Hace unos días Hace unos días Me hicieron un llamado Por teléfono A mi casa Desde Bogotá Del gobierno colombiano Y le hablamos Del gobierno colombiano Pero no le pregunté ¿Y cómo supiste? Y a usted ¿Y a usted qué le da el número? No le diga nada Ajá Es que De encargo De la presidencia Santos De la casa De Nariño Decidimos hablar Con usted Para consultarle Si usted estaría En disposición De contribuir Con el proceso Claro Y yo le dije Que sí Por supuesto Sí ¿Cómo no? Por supuesto Pero Y en condiciones De salir Mañana Y yo le dije Es que fíjate Que no tengo pasaporte Y es cierto Y el gobierno No Sí No El gobierno No me lo puedo Arreglen ustedes eso Yo les dije Arreglen ustedes eso Pero no me creyó Es que la gente cree Que este no es ¿Por qué no menciono? Es que ellos Hablan de Solución del conflicto Usted puede contribuir A resolver Resolver el conflicto Sí Sí Por supuesto Pero por favor Conflicto Es el continente La guerra Es el continente Vos podés Abortar la guerra Pero dejar en pie El conflicto Pero vos Al abordar el conflicto Tenés que abordar la guerra El conflicto Es económico Es político Es militar Es psicológico Es cultural Es histórico Ese conflicto Es el que genera La guerra Es que sin ese conflicto Pues no hay guerra Hombre ¿Y cuál es la magia De las magias? Abortar el conflicto Esa es la magia De las magias Ahora ¿En Colombia Están abordando El conflicto? No Nunca habían matado Tanta gente De derechos humanos Como ahora Claro Y la FARC Va a avanzar No No Ahora bien ¿Nosotros Abortamos el conflicto En la negociación? Los acuerdos De paz Son afeites Que son importantes Como no Pero afeites Como cuando uno Se rasura en la mañana Ya con problemas Porque ya lo tenés Mucha espuma Y ya la navaja No tiene fila 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 Es una frente Los acuerdos De paz El conflicto quedó Bien Vivo Vigoroso Se resolvió la guerra La guerra Es la parte Más sonora Del conflicto Si resolves la guerra Pero no abordas El conflicto Viene otra guerra Eso pasó aquí Eso pasó aquí Y aquí Pero es una sola guerra Claro ¿Y por qué no se habla de guerra? Ah Es que la política fue La paz Todo alrededor de la paz Y la paz fue la victoria De papel de China Y como ¿A quién no le gusta la paz? Y vos no te preguntás ¿Y qué es la paz? ¿Y qué significa la paz? Filosóficamente ¿Y cuándo estamos en paz? ¿Y quién está en paz? ¿Y de quién es la paz? ¿La paz es la paz de todos? No es la paz de algunos Si hoy de repente Se habla de guerra Se te quiebra toda esa política Que has traído Durante el día Ahora ¿Es posible hoy Una negociación? Ajá Y si hay una negociación ¿Con quién es? Ajá Y mirá Y mirá qué cosa Cuando uno escucha Planteamientos políticos Importantes ¿De dónde salen Esos planteamientos Políticos Importantes? ¿De la De la asamblea Legislativa? No ¿De los partidos políticos? No Salen de los Asamblea Legislativa ¿De qué cosa? ¿Entonces qué estás hablando? Salen de los Entretenidos Ahí se plantean Cosas políticas En otro lado El mundo lo hizo Es esa guerra ¿Y esa guerra Está terminando? No El conflicto Este Hoy 25 años Después del fin De la guerra Civil Es menor Que aquel Conflicto Es mayor Es mayor Nosotros éramos Muchachos De 20 años De 22 años Intelectuales Que hicimos La guerra Sin odio Sin rencor Con cabeza Política Pequeña Porque si intelectual Quienes Hoy Son los que Hoy Se están armando Que tienen Armas largas Que matan Fríamente Fríamente Son muchachos De la barrigada Muchachos y muchachas De la periferia De la ciudad de grandes Muchachos y muchachas Que viven en el campo Pero que no son Capesinos No Miles Y son miles Son pequeñas burguesías Como nosotros Todavía no Todavía no Todavía no Una última reflexión Esa guerra Es guerra Abajo Que no toca La banca Que no toca La industria Que no toca Ni al poder Ni a los poderosos Es abajo Siempre el terror Abajo Y siempre el terror En los débiles Paralizándolos Y paralizando Su capacidad De producir Pensamiento Ideas Y capacidad Analítica Cuando ustedes Oyen análisis Que se refieren Al impacto Económico De todo lo que Está ocurriendo Si Eso quiere decir Que está subiendo El tema Nosotros empezamos La guerra Golpeando arriba Golpeando arriba Al poder Es otra guerra Es otra guerra Eso que hoy Está abajo Puede subir Puede subir Los que han decidido Aniquilarlos Pueden estar Pensando Que están Subiendo Y han decidido Dar La misma Respuesta Que decidió Dar La fuerza Armada Hace 25 años Sin abortar Nada Políticamente Así ocurrió Hace 25 años Y yo también Dios que no supo No a Sabino Así Sin abortar